Una vez más es evidenciada la operación clandestina de una empresa conformada por extranjeros que ofrece clases de buceo en la isla. Desde hace un par de años que este medio de comunicación ha recibido una serie de denuncias señalando a un extranjero de nombre Mike Sobel, quien llegó a la isla teniendo nada. Sin embargo, hábilmente se introdujo a la rama del buceo, haciéndose de dólares de manera ilícita, con los que a la fecha ha logrado conformar una empresa fantasma disfrazada con solo una tienda dentro de la plaza confeti, pero sus equipos de trabajo conformados por estadounidenses son muchos más. Desde Cozumel, usan el internet para atraer a clientes del extranjero para certificarse en el buceo, pero con ello también ofrecen transportación, alojamiento y alimentos, logrando ingresar a diarios miles de dólares que no son reportados ante Hacienda, ni mucho menos pago de impuestos municipales. El día de ayer, el conocido instructor de buceo de la localidad, Pedro Coaquijano, evidenció la operación completa de una de las células de este equipo de Mike Sobel en el área alrededor de Casitas. Comenzó por unos tanques que se encontraban en la zona del faro de Caletita, de debajo de la uva que está allá donde estaba el parquecito de la tortuga, en tiempo de Gustavo Ortega. De ahí, de repente me encuentro con un muchacho que se encontraba el día de ayer, de barba, barbado, que es la persona que estaba impartiendo las clases debajo de esas uvas, debajo del terrenito de Caletita. De ahí de repente me encuentro un vehículo de Alaska que se encuentra en la casetita donde estaba la tienda de buceo de Paul Padilla, en la Caleta, en medio de los dos restaurantes, me encuentro tanques a una determinada hora y más tarde me encuentro con que hay movimiento de buzos que se están metiendo al agua, pero sorprendentemente todos son extranjeros. Entonces, prácticamente atando todos estos eventos, el día de ayer, aproximadamente a las once y media, doce del día, me fui a dar una vuelta ahí por la zona de la Caleta, porque ya me habían reportado que ahí también había un movimiento de actividades de extranjeros, aparentemente tratando de resguardarse de la vista del público y de la vista de la autoridad. Y me encuentro con que hay treinta tanques, y digo, treinta tanques, multiplicándolo por cantidades de instructores, digo, van a ser como cerca de doce alumnos, son veinticuatro tanques y tres instructores, eso me daría la cantidad de treinta tanques, o sea, hay bastante actividad de instructores. Todas las personas que tienen tienda de buceo sabrán que cuando mucho tendrán una o dos personas para dar sus clases. Joaquijano agregó que durante su labor de tomar las gráficas de la gente que salió de las clases de buceo, se le acercó una de las personas de este grupo, quien además de cuestionarlo sobre el porqué de las fotos, reconoció que pagó poco más de tres mil dólares a un tal Mike Sobel para sus clases de buceo. Además, Joaquijano narró cómo tuvo un altercado con un sujeto extranjero, señalado como el encargado del grupo de buceo, quien lo amenazó por estar tomando las fotografías. Entonces, en el momento en el que yo comienzo a tomar las fotografías para tener la evidencia gráfica, una de las personas, una muchachita se acerca conmigo y me pregunta que por qué les estoy tomando fotografías, que por qué ellos son turistas, y le digo, hija, si eres turista, simplemente dedícate a tu actividad de turismo, dedícate a tu actividad de buceo, y si tienes otras cosas que me pudieras agregar, pues sí te agradecería yo que me las compartas. Entonces, en ese momento, al concluir ya de obtener todo el material gráfico, salgo a la calle y veo un muchacho mexicano, moreno, que me pregunta que por qué los estoy tomando fotos, y le digo, tú trabajas con ellos, y me dice trabajo con una persona, ahorita no tengo el nombre, te lo pasé por el mensaje temprano. En eso llega una persona corpulenta, con lentes, en una moto, con un logotipo igual al logotipo de la publicidad que tenían en Caletita, igual a la publicidad que tienen en una tienda de buceo de Plaza Villamar, y me dice, pues, no sabes que está mal lo que estás haciendo, y le digo, ¿qué tiene de malo estar tomando fotografías? Yo no me he acercado contigo, en ningún momento te he dirigido a una grosería, en ningún momento te he dirigido a algún interrogatorio, tú fuiste el que se acercó conmigo. Entonces, en ese momento le digo, mira, ¿sabes qué? Por esta amenaza que me acabas de dirigir, tú eres extranjero, te voy a tomar una fotografía, y voy a acudir a la autoridad pertinente para que declares con respecto a la amenaza que me acabas de hacer. De esta manera, queda claro que con el paso que ha estado sobre la isla, ha hecho crecer sus grupos de trabajos integrados por extranjeros, de quienes se presume no cuentan con la documentación migratoria. Miren, por algunos datos que me han aportado, algunas personas que han estado investigando a esta persona, este señor recientemente consiguió una visa, no sé de qué clase para estar en Cozumel, para comenzar a trabajar, de eso creo que tendrá, habrá ocurrido en el mes de mayo. Supuestamente él tiene una visa, pero el hecho de que él tenga una visa es para que él trabaje, no para que tenga trabajadores trabajando con él, porque tendría entonces él que erigirse como una empresa conforme a todas las leyes, conforme a todas las leyes fiscales, conforme a todas las leyes migratorias. Y como había yo denunciado anteriormente, hay un padrón de inversión extranjera que se tiene que registrar porque es extranjero el señor. Él no puede estar en lo que es el comercio normal, con actividad empresarial, siendo extranjero y teniendo más extranjeros trabajando con él. ¿Pero que no lo tiene? Pues si nada más tiene una visa y nada más es para él, es únicamente para uso de él, no es para uso de todo su personal, para uso de toda su gente, tratándose de extranjeros. Entonces eso quiere decir que es una práctica común en el estado de Quintana Roo, que este tipo de actividades se lleven y tratando, cuando ya la ley la tienen encima, tratar de evadirla, tratando de robar o tratando de desvanecer pruebas. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.